Dime cuál es el motivo Dime cuál es mi culpa Dime cuál es el motivo Dime cuál es mi culpa Esto es fiesta Razón tenía mi madre Cuando supo que te amaba Razón tenía mi madre Cuando supo que te amaba Ese cholo no te quiere Por tu pobreza te desprecia Ese cholo no te ama Por tu pobreza te desprecia Por tu pobreza te desprecia Manam niño orgulloso Paizanito prestencioso Manam niño orgulloso Paizanito prestencioso El orgullo nunca dura Wagar, 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 mipurillanki Wagar, 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 mipurillanki Manam chaita tu ni Runa ba huilgo wawang Kiki wang kunyu skipi Maichota warang ni wang Manam chaita tu ni Runa ba huilgo wawang Kiki wang kunyu skipi Maichota warang ni wang Vразic Wolf Kiki wang kunyu skipi Kiki wang kunyu skipi Wagar, 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 miki Música 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 Música